en algún lugar del mundo buenas noches o buenos días pensé que las tendencias sociales en las redes sociales eso ahora no estamos en cualquier parte en cualquier horario y aquí estamos saludando los directamente desde la facultad de comunicación social la cuna de la comunicación en el país nuestra querida falso que gusto estar a los años acá y reencontrarme con grandes maestros recordar mis viejos tiempos mis recorridos acá pero qué bueno qué bueno esto nos ayuda indudablemente a materializar esta entrevista que vamos a realizar el día de hoy con dos académicos ingrid estrella y lenin molina el uno cineasta lenin es cineasta periodista ingrid estrella es doctora en comunicación bueno también se dedica a la cátedra ejerce la docencia aquí en la facultad de comunicación social es importante destacar el trabajo que van a desarrollar en este importante encuentro que convocó la embajada de los eeuu en norteamérica en la que participaron 220 220 personas es decir 220 motivadores de una actividad y quedaron ellos como quinto cinco finalistas no no el quinto cinco finalistas para contar historias un documental que habla sobre la contaminación del estero salado perspectiva desde los pescadores o desde un pescador es lo que ellos han llamado esto esta iniciativa que estará en el aire y estarán concursando en la próxima semana vamos con ingrid siempre dice que las damas hay que darle el paso y el saludo cordialmente o te molesta la final en el que le demos paso a la avance no más avance nomás avance como dicen los italianos y qué tal qué gusto qué gusto realmente reencontrarnos acá en esta en este diálogo de carácter informal muchísimas gracias yuri es para mí un gran placer estar aquí contigo y con cada uno de mis compañeros periodistas que en estos momentos nos acompañan para que conozcan un poco de lo que es este concurso historias por contar ya vamos a contar la historia por supuesto porque vamos a saludar a la limolina el cineasta también preparado me diste en chile si yo hice una maestría en chile trabajo aquí en la universidad hace seis años mi área es todo lo que tiene que ver con cinematografía en este tiempo de trabajo han llegado los productos de los chicos a festivales de cine y ahora nos metemos nosotros con ingrid en este proyecto que lo lideramos y esperamos ganar porque hay un premio que ya te iremos contando qué importante que eso vamos a desarrollar entonces la entrevista y a conversar exactamente que cómo nació la idea de esto cómo se enteraron de que la embajada estaba como estaba convocando a este concurso bueno nos llegó a nosotros los docentes nos participaron desde el decanato de investigación la convocatoria yo la revisé y me pareció interesante sobre todo por mi trayectoria como periodista de poder mostrar algún tema de carácter sobre todo social porque pedían equipos de periodistas y de cineasta para tocar temas que tengan que ver con diferentes áreas una de ellas fue la del medio ambiente contaminación ambiental y todo eso yo pues como ya te lo dijo lenin es un cineasta para mí él es muy modesto pero para mí es un gran cineasta uno de los mejores cineastas que tenemos aquí en nuestro país en estos momentos ha ganado muchos premios a nivel nacional e internacional yo le comenté la idea porque pensé en él por lo mismo porque el único cineasta que tenemos aquí en facto y sobre todo porque conozco su trayectoria que es una una trayectoria muy laureada la gente que dice que esa propuesta cuando ingrid te dijo bien vamos a participar en este concurso arriesguemos lo que pasó yo qué pasó por tu mente en esos momentos yo de una pensé vamos porque ingrid tiene un un currículum tremendo es decir y era la primera el primer chance pese a que trabajamos seis años de aquí yo mis seis años ellas con su tiempo acá yo dije es como la primera oportunidad de trabajar con ella también conozco de su currículum y decía quizá haríamos un buen equipo que de hecho cuando nos entrevistaron nos preguntaron nos dijeron por qué quieren ser seleccionados y yo le dije porque ingrid tiene un tremendo recorrido en el periodismo yo estoy muy metido en el tema documental de hecho estaba en ese tiempo participando en el festival de cine de quito con un cine minuto les conté eso se emocionaron y creo que este primer trabajo en conjunto va a ser muy fructífero porque ya estamos pensando en otras cosas y así y ahí han hecho una pareja perfecta hablando por supuestamente por supuesto de manera académica y hablando lógicamente ya en el ámbito laboral no han hecho una perfecta pareja si ha sido muy interesante porque lenin como te digo él tiene muchísima experiencia en lo que es la realización de documentales cuando nosotros presentamos nuestra propuesta lo primero que a mí se me vino a la cabeza fue cómo vamos a presentarla y lenin con su experiencia él me dijo que teníamos que buscar una historia desde un punto de vista humano de los 225 sólo quedan ustedes fueron privilegiados en este sentido que te provocó que permitió eso ya de que ustedes participaron y quedan entre los cinco finalistas yo te digo que fue fundamental lo que lenin a mí me dijo que hagamos aunque busquemos una historia muy humana contar el drama porque tú sabes como guayaquileño que el estero salado vive un verdadero drama y que ha sido terrible todo lo que le ha sucedido nosotros estamos hablando del pulmón de la ciudad entonces contar esa tragedia ambiental desde el punto de vista de un ser humano bueno yo busqué una persona un pescador de por el barrio de hace mucho tiempo que yo lo conozco bueno ya te digo que él me guió me dijo cómo tenía yo la busqué la historia lo que pasa que cuando ingrid me dice que era convocatoria ella me decía que el que planteamos como idea y cuando hay como estos estos llamados para muchos participantes es una convocatoria a nivel nacional uno tiene que como que en la primera línea de tu propuesta atraer al público es decir atraer al jurado que se está dando en el documental como un arte cinematográfico de hecho lo lo conversamos constante con las tutoras que son de eeuu se pueden hacer cambios totalmente a última hora es decir y no está pasando hoy nuestro nuestro personaje principal por algunas cuestiones como que tiene una canoa que tiene unos 100 años la semana pasada se le hizo un agujero y está ahí varada entre otras cosas tenemos otras que el señor juan 8 tiene un problema de vocalizar las palabras y aparte de ello subtitular el trabajo lo podríamos hacer pero así como dentro del mundo audiovisual cuando uno subtitula un trabajo como que inconsciente está dis inconscientemente estás diciendo de que tiene mala calidad nosotros conversando así con él no le entendemos bien aparte el tema de la grabación nosotros lanzamos siempre como una propuesta estética que era muy arriesgada que es grabar en la noche porque juan al chico pesca entre las nueve y las tres de la mañana pero temas como inseguridad de la ciudad él ya estuvo enfermo tuvo kobe ya no salió se le dañó su canoa nos han hecho como de acelerar un poco y darle un giro para lograr igual una historia que se vincule al tema pescadores pero en el marco de la contaminación del estero porque es un solo estero entonces el personaje ahora ya no va a ser juancho sino que va a ser algunos otros pescadores grabando y viendo cómo definirlo porque no hemos descartado todavía la grabación con don juan ancho pero el asunto de la inseguridad es una cosa que nos preocupa muchísimo peor aún con los últimos hechos que han sucedido y aún los mismos pescadores nos han dicho no se arriesguen a grabar en la noche porque están utilizando el salado los narcotraficantes como vía para llevar este su carga y es muy peligroso ellos tampoco no quieren alquilarnos las lanchas y es un problema para el reportaje al final para el documental perdón para el documental como que esa parte del documental al reconocer todas estas limitaciones también siempre es un elemento como narrativo importante para decirlo en el momento en que estamos contando la historia es decir nos pasó esto y nos enfocamos a este otro camino por las condiciones que tiene historia hay que contar entonces a más de lo que hemos de lo que estamos hablando del estero salado los pescadores son la voz del documental ellos narran de que anteriormente en la época pues te estoy hablando hace 40 años más de 40 años el estero tenía una vida silvestre pero ahora ya no hay productos cada vez ellos tienen que alejarse más y más para buscar peces para buscar ostiones para buscar jaibas también conchas cosas que antes había y que ya no hay es claro entonces imagínate que enriquecedor este volverá a escenificar eso no que lamentablemente se está perdiendo por por el problema de la contaminación ambiental no y que los irresponsables somos los mismos seres humanos que más van a plasmar en la historia ustedes nosotros estamos plasmando como una apuesta narrativa que también sea reflexiva en torno a la forma en cómo miramos las historias porque si es decir no lo pensamos como decir este es el estero salado ha sido contaminado por ellos los pescadores siguen y siguen y siguen contaminando si no queremos también como lanzar una reflexión en torno a la forma en la que se cuenta la historia es decir hasta qué punto es creíble las imágenes que tenemos realiza también una crítica a esa forma rutinaria de contar los temas en el documental es decir estamos jugando en esa forma reflexiva de contar una historia y esta historia va más allá de una simple historia de una simple anécdota de un pescador o va hacia la denuncia pública que siempre se hace en este tipo de documentales realmente te digo una cosa como periodista que soy muy poco se le está dando espacio a temas ambientales es muy muy pequeño el espacio que se le da en los medios de comunicación a los problemas de cambio climático contaminación de ríos contaminación de el suelo realmente eso es muy muy limitado entonces nosotros estamos tenemos la responsabilidad de poder sacar esta este documental que realmente queremos que no solamente llegue a nivel nacional sino también fuera de la frontera porque dentro del concurso hay la posibilidad de que estos documentales también se proyecten a nivel internacional para que como una especie de denuncia realmente no hay que las autoridades tomen conciencia porque no ha habido hasta el momento autoridades que realmente hagan un trabajo integral de recuperación del estero salado si ha habido un avance por ejemplo nosotros hemos ido a entrevistar a bisol y bisol y de la empresa que se encarga de limpiar el estero pero ellos ellos no pueden hacer a más de recoger porque esa es su labor y para eso los han contratado hay otras cosas que se deben hacer para tratar de reparar integralmente el daño de décadas que se ha hecho en contra del estero el objetivo fundamental de ustedes hacer conciencia entonces a la opinión pública las autoridades lo que está pasando con nuestro estero ellos han recogido esfuerzos sobre humanos no se logra de alguna u otra manera hacer conciencia concienciación de la gente mira que en las grabaciones que hemos tenido nos contaron que han recogido cadáveres pero han recogido perros muertos en una de las grabaciones que tuvimos mientras atravesamos ahí el estero estaban recogiendo un juego de muebles desde el estero entonces todo eso da cuenta de la situación en la que estamos intentando contar a través de nuestros personajes para cuando ustedes tienen preparado todo el material ya listo para el próximo entiendo la próxima fase entiendo que va a ser en el próximo mes de octubre no en septiembre en septiembre a ver en estos momentos nos encontramos en la fase de investigación también grabando haciendo las grabaciones lenin está dirigiendo todo nosotros en septiembre vamos a recibir la visita de las dos tutoras estadounidenses estadounidenses ellas son cineastas que nos han estado tutorizando vía online pero ahora ellos van a venir al ecuador y vamos a estar una semana en un hotel trabajando los cinco equipos vienen los de la sierra vienen a guayaquil vamos a estar trabajando en la realización vamos a trabajar ellas van a corregir nos van a pulir nuestros documentales y luego de ello ya pasan los documentales los documentales pasan al jurado esa ya es la etapa final cuando el jurado tiene que elegir el documental ganador pero aquí hay algo muy importante que era lo que yo les había comentado a ustedes que va a haber un voto de las redes sociales es fundamental esto entonces aclararlo este para toda la comunidad universitaria y recibir el apoyo de ustedes porque llamamos a que cuando estén listo nuestro trabajo todo el mundo lo comparta lo comente lo etiquete nos nombre nombre de la universidad nombre de nuestro trabajo para lograr el premio claro porque repito la mis queridos amigos de las redes sociales de la comunidad universitaria el mérito es para ingrid estrella y por supuesto para lenin molina que ellos son los artífices de este importante trabajo no un sacrificado trabajo porque no es fácil realizar un documental no cuantas noches han dormido no han dormido qué ha pasado pensando en esto no ha tocado han trabajado se han amanecido trabajando cuénteme esa parte que es importante destacar también bueno como docentes de la universidad guayaquilis y nuestros compañeros que nos están escuchando saben lo que lo duro que es tener la labor como docentes y también la gestión yo soy gestora general de investigación lenin es el lenin es gestor de prácticas pre profesionales entonces nuestra gestión también es muy fuerte no nos queda mucho tiempo la combina las dos cosas si aparte el proyecto claro entonces ha sido muy duro y agradecemos mucho a las autoridades de fax o a la doctora lujer vira vázquez a la señora vice rectora al señor rector a todos los que nos han dado su apoyo y él y nos han permitido también salir a grabar porque hemos tenido horas jornadas de grabación muy intensas no hemos respetado los fines de semana sino que hemos trabajado cuando nos ha tocado hay alguna alguna anécdota en particular dentro de ese trabajo que realmente ellas están realizando en campo bueno la verdad es que sí porque nos ha tocado navegar y yo le tengo mucho miedo a eso y sí que me ha costado a los cocodrilos a todos me da cosa entonces yo no es bueno es que yo bueno no sé nadar muy bien entonces si me uno me voy a ahogar entonces eso ha sido muy importante imagínate que tú no caiga el salado primero o te te enferma porque eso está contaminado te cae sarna o te come un cocodrilo o quién sabe qué pasa y entonces hay partes que sí dicen que hay cocodrilos por ahí me encantaría que una de las grabaciones pase por la imaginación pero si en realidad vive ese escena que pasar y lo grabó totalmente no me voy a tirar a abrazar pero un cadáver sería interesante oiga qué grato placer realmente conversar a mí me apasionan estos temas y por mí nos iríamos conversaríamos siquiera dos o tres horas pero el tiempo es oro lo importante es haber compartido con la comunidad universitaria con nuestro público que nos va a seguir en esta entrevista y por supuesto darles a ellos a través de esto la iniciativa a que apoyen a que los apoyen a todos ustedes queremos que todo el mundo cuando ustedes lo requieran queremos el apoyo tanto de la gente de las redes de la universidad como de las instituciones fomentando con algo que se hace actualmente a través de los correos institucionales que nos llegan de las gestiones y de todo lo que tenemos que hacer que también se lance una propuesta desde la universidad en que le llegue a la comunidad entera estudiantes administrativos docentes y trabajadores que sepan de este trabajo y a través de ello nos apoyen y así se sería como hay un mensaje masivo para que la misma universidad se sienta como representada por nuestro trabajo es que estamos representando a la universidad de guayaquil nosotros hemos claro estamos nosotros nos hemos presentado como docentes de la universidad guayaquil estamos trabajando para dejar muy en alto el nombre de nuestra querida universidad y de nuestra querida facultad entonces necesitamos el apoyo de todos gracias ha sido grato haber conversado con ustedes no gracias muy amable una buena tarde a todos ustedes una buena noche o muy buenos días en cualquier parte del mundo un abrazo inmenso esto es la producción de la universidad de guayaquil en la facultad de comunicación social